jiji ahorita la vamos a matar no me quito, se me quito la arma wey espere que no puedo hacer nada ha regresado a su mundo nooo intentalo con ese wey y que tal que si sea bueno y solo semos nosotros dos pues que se lo chinguen pues vamos a ver y será que se viene si va ese wey no le tiene miedo jiji pero yo si es que si esta culero ese wey te lo dije vato me parto el hocico tantas veces que osea me he enfrentado enemigos que me parten el hocico y aún sigue intentandolo pero ya me quito las ganas este wey es muy difícil ah si mira ah mira 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 a lo mejor este tiene efecto en allí wey como es eso osea que la espada tiene efecto solamente allí ah pues me la desequipé me uy esta derribada no mames si la derribada si la derribada pero mira wey osea what the fuck ah mira si te dije wey tiene efecto no mas allí sii creo que tu puedes solo wey si te la derribada no pero es la segunda etapa no se pero si ya pero la segunda etapa es que no tienes el mismo wey el mismo te hace un pedo un paro wey que es eso ah ok ya 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 si tienes que ir a buscarlo wey pero mira el daño que hago también wey y no la tengo mejorada mira yo no pensaba que si wey atropeado y no la tengo mejorada que va a poder hacer algo que no se lo van a acarrear dice ah esa no la sabemos no porque la voy a dejar para para el video para subirlo no me acarrearon al ultimo voy a decir si no me acarrearon no porque si la hubieran matado en aquella si me hubieran acarreado ah pero ahora ya sabes yo digo que ya la matas tu si tienes ese porque tu andas con uno extra me entiendes si mon si vato es como un mini yo ajá lo tengo que conseguir si he visto que es el mejor porque tiene las mismas curas que uno y todo si mon y tiene las mismas armas que ustedes osea si salgo con esa arma ahí también ese va a poder hacer el mismo golpe que yo voy a hacer y saca hechizos también ay pero el pedo que no lo vaya a agarrar y lo mate me entiendes porque aquello eran buenos pero ahorita no le ha hecho nada o no es lo bueno que no le ha hecho si pero mira que espadota tiene el vato si es una espada de fuego no se las serpientes me dan tanto fobia de todo uff por qué asco es mi novia que le gustan las serpientes no wey calma un poco hay 3000 3000 si no está mejorada te imaginas mejorada mira entre los dos hay 14.000 bueno que le hace más osea imagínate que no me se han puesto esa magia wey no yo digo que por eso si yo digo que por eso y lo bueno que no gasta magia wey bueno si gasta pero no mucha osea si se pueden matar a puro putazo limpio wey osea me estás a prenderte todos sus movimientos en tus hechizos lo se lo se porque empieza a tirar unos hechizos si tu viste que todo el chelo estaba lleno de hechizos wey híjole yo lo vergo eh lo se lo esta verguendo feo ahi esta vente conmigo basura no ahi voy ya no es un criptocorito esto es que se chinga al old one tierra no se lo vuelve a encontrar no se imaginas pero ya sabemos que me iría a mejorar la espada si ya y me mata no yo digo que ahora si si ya esta muerto men es que soy una bestia esta es la verga la patita nooo cuanto te va a dar wey si te va a dar un buen un trofeo me dio 117 si no mames bueno gracias brother esta bien si para lo facil que se hace con esos poderes si la verdad que si bien facil bueno sigiloso vean me intentalo tu me suerte que como no me puedes invitar porque te ayudara me entiendes espero la actualizacion si ya se no se cuanto me falta de hecho 44 que yo quiero que